Hola mis pequeños rafelinos y bienvenidos una vez más a otra clase del taller de música. A partir de ahora iniciaremos con un nuevo tema, el cual es cualidades del sonido. El día de hoy haremos la cualidad duración. La duración es el tiempo que dura una onda sonora. Es decir, ¿cuánto duran nuestros sonidos? Cuando nosotros hablamos de duración nos referimos a dos tipos de sonido. El sonido largo. Y el sonido corto. Y esa es la parte más importante. Como viste, es tan sencilla que la aprendiste en menos de 30 segundos. Y podemos continuar con lo siguiente. Las ondas del sonido. Para dibujar un sonido largo o un sonido corto, necesitamos primero una línea horizontal. Luego dibujamos el sonido. Para hacer un sonido largo, vamos a usar unas ondas por la línea. Arriba y abajo de la línea. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Hasta el final de tu línea. Esto representa un sonido largo. Mientras que para hacer un sonido corto, vamos a hacer las mismas ondas, pero solo en un pedacito. Arriba, abajo, arriba, abajo y termino. Solo un pedacito. Mientras más largas haces las ondas, más largo es el sonido. Y ya está. Segunda cosa que aprendiste en menos de un minuto. Y ahora es el momento de que tú me demuestres que sabes diferenciar los sonidos largos y los sonidos cortos por su duración. Es hora de un dictado de sonidos. Como existe el dictado de palabras, también existe el dictado de sonidos. Y es lo que vamos a hacer hoy. En una hojita cualquiera o un cuaderno que tú tengas, enumera del 1 al 5. De esta manera. Al lado de cada número le vas a poner una línea horizontal. Estas servirán para hacer las ondas del sonido. Uno por uno te iré dictando los 5 sonidos. Y en cada numerito que has escrito, vas a dibujar lo siguiente. Si el primer sonido que yo hice es largo, vas a hacer las ondas del sonido largo. Lo rellenas. Número 1, largo. Así. Las ondas del sonido largo. Si en número 2 yo hice un sonido corto, entonces tú dibujarás las ondas del sonido para. Mira, un sonido corto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y un pedacito. Esos sonidos yo los voy a hacer con este. Mi instrumento de viento llamado flauta dulce. Ya sabes, sonidos largos y sonidos cortos. Sonido número 1. Atención. Un, dos, tres, va. Apúntalo. Sonido corto o sonido largo. Haz tus ondas del sonido. Sonido número 2. Un, dos, tres, cuatro. Corto o largo. Sonido número 3. Un, dos, tres, cuatro. Dibuja tus ondas del sonido. Sonido número 4. Un, dos, tres, cuatro. Y por último, sonido número 5. Un, dos, tres, cuatro. ¿Estás listo para ver si acertaste en todos los sonidos? Aquí está la respuesta. ¿Qué? Yo estoy más que segura que contestaste todas bien. Y ahora te quiero contar algo más. ¿Sabías que los sonidos en la música se pueden medir? Pues sí. Al igual que los objetos se pueden medir con una regla o una huincha para los objetos más grandes, en la música los sonidos también se pueden medir. Pero, ¿con qué pedimos los sonidos? Te doy cinco segundos para pensarlo. Y también te doy una pista. Es algo que ya hemos visto en las clases pasadas y tú ya lo conoces. A ver. Y la respuesta es esta. ¿Cómo se llama eso? Y se llama pulso. Muy bien. Nosotros vamos a medir los sonidos con el pulso. El pulso nos va a indicar si es un sonido largo o un sonido corto. ¿Pero cómo? Pues así como los objetos se miden en centímetros o metros, los sonidos se miden en tiempos. Y cada tiempo es cada golpe que hace el sonido del pulso. Por ejemplo, yo voy a hacer un sonido con mi flauta y quiero que tú cuentes conmigo cuántos tiempos ha durado ese sonido. O sea, ¿cuántos golpes del pulso ha durado lo que yo he tocado ese sonido largo? Vamos a intentarlo. ¿Está bien? Muy atento. Primero cuento hasta cuatro y luego voy a hacer mi sonido para que estés muy preparado. Un, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto crees que duró ese sonido? Lo voy a hacer una vez más. El mismo sonido, la misma duración. Cuenta conmigo. Un, dos, tres, cuatro. Y entonces, ¿cuánto tiempo ha durado ese sonido? La respuesta es cinco tiempos. Cinco. Ahora te toca a ti hacerlo solo. Vamos a hacer otra vez un dictado de sonido. Enumena del uno al cinco. Y yo voy a dictarte cinco sonidos largos. Tú tendrás que escucharlos. Y poner cuántos tiempos ha durado. ¿Estás listo? Y vamos. Ya sabes. Yo voy a contar hasta cuatro antes de hacer el sonido para que estés listo. Vamos. Sonido número uno. Un, dos, tres, cuatro. Lo repito. Sonido número uno otra vez. Un, dos, tres, cuatro. Seguimos. Sonido número dos. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más. Sonido número dos. Un, dos, tres, cuatro. Sonido número tres. Un, dos, tres, cuatro. Una vez el sonido número tres. Un, dos, tres, cuatro. Sonido número cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una vez más el sonido número cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y por último, el sonido número cinco. Un, dos, tres, cuatro. ¿Tienes todas las respuestas listas? Pues aquí está la solución. Esta es la respuesta a todas. Y listo, chicos. Este fue el tema de hoy. La duración de los sonidos. Sonidos largos y sonidos cortos. Espero les haya gustado mucho y hayamos aprendido un poquito más. Gracias. 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 Gracias.